Miren muchachos, que hacen tu hijo La seguridad que tenemos acá de la empresa Que deja mucho que desear Mucho que desear Esto duele en el alma El ferroviario le duele el alma Estas son las Las venas del ferrocarril Por acá circulan los trenes, nuestra sangre ferroviaria Es un dolor ver todo esto Y todo por la falta de seguridad Falta de control de todo Miren los tramos Están cortados los tramos del puente Estamos queriendo dar paso a un tren No se puede ¿Quién viene de la gente tuya? Bueno no se, pero ya están viniendo Ya están viniendo ¿Con policía? Si, policía son ¿Ah? Policía ¿Viene policía? Si Yo voy a agradecer que queden hasta que lleguen Que no se ve siempre Que no se ve Gracias por ver el video.